hola os voy a enseñar un poquito a dibujar un cuadrito más o menos sencillo sobre un elemento relativamente fácil como los peces vale a partir de ahí vale que sale ánimo primero hago un y hago la boca y hago el cuerpo del pelo y ahora hago las altas hago así para acá y hago lo mismo y si quieres le voy a hacer los ojitos en el ojito vale ahí le pongo el ojito y aquí le voy a poner unas maletas y aquí le pongo vale si quieres le puedes poner lunares ahí vamos a poner lunares aquí 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 ahí y ahí tenemos ya un té vale vamos a hacer otro y aquí vuelvo a hacer esto y algo así y le pongo sus aletas quiere hace así mira que bonito y le vamos a poner lo ojito aquí le vamos a poner lo ojito y aquí le vamos a poner otra rayita y aquí esto lo vamos a hacer con rayita con rayita con rayita y con rayita vale ahora vamos a poner otro aquí mira este parece que se va a comer este lo ojito la jaleta esta y vamos a hacerle este diferente y ahora aquí vale lo he cortado por aquí y vamos a hacerle yo que sé más a lunares más a lunares a lunares pero este lo vamos a dividir en trozos mira vamos a unir esto así para que salga diferente vale vamos a poner otro aquí mira este más chiquitito este es muy chiquitito vale mira este que chiquitito y este vamos a poner ahí un bebé y ahí con su rayito su lo que tú quieras poner puede ir para lo que sea vale luego por ahí seguimos otro mira vamos a hacer otro otro y aquí por ejemplo el lápiz está gastando vale mira y aquí otra una de raya pero la raya la raya la raya la raya con rayas y una de raya otra y una de raya y una de raya o unas especies de hojitas que salgan de hermán una hojita para rellenar una especie de hojita aquí metemos otra hojita vale, vamos a pintar que otro pez le pintamos en dirección contraria mirad, uy le pintamos las aletas y le ponemos los ojitos y ahora y aquí vamos a ponerle otra y después este mirad vamos a hacer así vale vamos a pintar otra aquí muy chiquitito esto me lo estoy inventando yo ahora mismo que no lo tenía yo hecho en la cabeza vale, está ahí aquí voy a poner una burbujita mirad, burbujita 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 por aquí burbujita 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 y aquí vamos a meterle oro porque se ve ahí porque se ve ahí sobra falta aquí vamos a ver uno que va a entrar pero no se ve entero esto también le da cierto arte burbujita 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 aquí aquí y aquí una hojita bajo pero aquí falta burbujita mirad los espacios que se quedan en blanco vale ya tenemos ahí el cuadro bueno pues ahora vamos a dividirlo en trozos vamos a ponerlo así y este va a ser un espacio por aquí otro por aquí otro por ahí otro aquí te creo y por aquí va a haber otro espacio vale aquí vamos a dividir otro por aquí ese sería el cuadro vale becky 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 becky